Medellín, todos por la vida. El 22 de abril será el día sin cargos de la ciudad de Medellín. Esto se va al acuerdo del Consejo Municipal del año 2008. La restricción opera desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las vías 60 de pico y flaca son las mismas que están establecidas en la norma. Habrá una sanción de 322.170 pesos para los vehículos que fijan la medida. El Correón del Río tendrá pico y flaca normal. No habrá restricción para el día sin cargos en el Correón del Río. Calculamos que dejarán de circular entre 200 y 200 hombres de Medellín. Porque el día sin cargos es un día que le regalamos a la tierra para que logremos una respiración y un vehemento más sano para los ciudadanos de la Ciudad de Medellín. Medellín, todos por la vida.